Cuba Información Un artículo publicado en el diario estadounidense Los Ángeles Times asegura que 6.600 millones de dólares de la Casa Blanca para la llamada reconstrucción de Irak se han perdido o han sido robados. Pero Irak no es el único lugar del mundo donde se evapora el dinero del contribuyente norteamericano. El periodista Tracy Eaton afirma que una buena parte de los 94 millones de dólares que desde el año 2007 ha destinado el gobierno de Estados Unidos a sus peones en Cuba, la llamada disidencia cubana, no ha tenido el menor control. Eaton asegura que los fondos para subvertir el orden político en la isla se dispararon tras la enfermedad de Fidel Castro en 2006, alcanzando el récord de 45 millones solo en 2008. Ante la imposibilidad de gastar tantísimo dinero en la isla, el periodista afirma que la mayor parte fue entregada a organizaciones de Miami y a contratistas privados de empresas de Estados Unidos que hacen de puente y suministro de la llamada disidencia interna cubana y todo sin exigencia alguna de explicación de los gastos. Ni supervisión de la USAID, la Agencia de Cooperación Internacional, ni del Congreso, ni de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, la famosa sección de intereses. La falta absoluta de control, los escándalos por el desvío de los recursos, así como la detención en Cuba del contratista norteamericano, Alan Gross, han llevado a la congelación temporal de los 20 millones de dólares que la disidencia cubana tenía asignados en el actual ejercicio presupuestario. Pero que nadie se haga ilusiones, el poder de la mafia de Miami, sobre representantes del Congreso y del Senado de Estados Unidos, conseguirá finalmente que dichos fondos sean liberados. Fondos que ahora quizá mejor fiscalizados son imprescindibles para la supervivencia del enorme negocio de la contrarrevolución cubana.